Vamos corriendo pista, corriendo carrete Hey Chile No tiene volumen, pero bueno, a ver que sale Es lo que esperanza, sufre en tu corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Ay, y no lo tienes, perdón Desgraciadamente, si, 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 si Yo sufrí mucho Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Ahoyah 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 Ahoyah